¿Quisiera saber cómo mirarlo mejor, tocarlo mejor y chuparlo mejor? ¡Ay, sí! Están de suerte porque es el último, el último taller del año que es el placer de los hombres. Donde, ojo, los hombres también son súper bienvenidos para que aprendan bien acerca de su anatomía, de dónde está cada cosa, para qué sirve, cómo le estimulo yo o mi pareja. Y la verdad es que me he dado cuenta que tienen un pequeño problemita con la obsesión del tamaño, entonces también les explico por qué no es la gran cosa, lit, qué pendejo, y posiciones dependiendo del tamaño que puedan favorecerte. Así que no gastes tu aguinaldo o el aguinaldo de tus papás en pendejadas. Mejor gástalo, inviértelo en mi taller porque vas a salir con más conocimiento, te la vas a pasar xingón y va a mejorar tu vida porque cuando uno lo hace delicioso, la vida es más bella. Martes 13 de diciembre, 7 de la noche, hora México Centro, es por Zoom. Tiene una inversión de 200 pesos mexicanos, lo cual son más o menos, ya la cagué, 10 dólares, creo que 10 dólares. El cupo es limitado, así que si te interesa, mándame mensajito que diga, jalo al súper éxito y te mando info de cómo pagarlo. También me pueden escribir a quehagoconmaria.gmail.com ¡Disfruten! ¡Stan! A ver!